Saludos Ludo Ludos, regresamos con la letra E, aquí en Juegos de Videojuegos, Evander Holyfield Real Deal Boxing, videojuego evidentemente de box, que lo tenemos en esta caja que es doble, por este lado tenemos a Evander Holyfield Real Deal Boxing para Sega Genesis, y luego si lo volteamos así tenemos Mighty Morphin Power Rangers, también de Sega Genesis, algún día hablaremos de él, si lo ponemos de lado tenemos los dos, Evander Holyfield Real Deal Boxing y Mighty Morphin Power Rangers, ya saben que lo que estamos haciendo aquí con estas cajitas es ahorrar un poco de espacio, son cajas gruesas de VHS que conseguimos hace tiempo, en donde teníamos anteriormente juegos de Nintendo 64 que pues están un poco más grandes, al momento es lo que hicimos para ahorrar espacio fue desalojar los juegos de Nintendo 64, hacerles cajas individuales y en estos ahorrarnos un poquito o querer ganar un poquito de espacio metiendo dos cartuchos que caben perfectamente y se cuidan bastante bien, se protegen del polvo, tenemos cajas rígidas también para el Sega Genesis, pero para evitar y para poder meter los dos, porque en las cajas rígidas solo cabe uno, los metimos en estos, los guardamos, los empaquetamos bonito y quedan perfectamente bien guardados, así las cosas con este juego, con estos juegos de Sega Genesis, el caso de Evander Holyfield Real Deal Boxing, hablemos de este videojuego desarrollado por Acme Interactive, decir que Acme Interactive es una subsidiara de Malibu Comics o Malibu Graphics, una empresa norteamericana de cómics, que también hizo algunos videojuegos, tiene algunos videojuegos en su haber, en su desarrollo y entre ellos tenemos este, hay otro, el David Robinson, que es de basquetbol, que también por aquí ya lo pasamos en algún momento, entonces aquí está la empresa norteamericana Acme Interactive, que también hay otra empresa que hizo import, que es Novo Trade International, ellos lo hicieron para Game Gear, Novo Trade International, después se cambió el nombre a Apalooza Interactive, ellos son de Hungría, pero no nos interesan en este video, Acme Interactive es el que nos interesa y son norteamericanos, publicado por Sega, japoneses, el juego es el predecesor de un videojuego que se llama Greater Heavyweights, o sea, grandes, los mejores pesos completos, lanzado para Mega Drive, bueno, para Genesis, Mega Drive y Game Gear, en agosto 29 de 1992, es un juego de box, como debe de ser, como el nombre lo indica, single player y multiplayer, hay un dato bien interesante, conforme iban ganando los pesos completos, les iban sacando su videojuego, ¿no? Tenemos a este Mike Tyson, campeón del mundo, y después obviamente con su videojuego, luego James Burrard, creo que sea James Burrard el que le gana a Mike Tyson, tiene su videojuego, y luego Iban del Holyfield le gana a James Burrard, y después también a Mike Tyson, y también tiene su videojuego, o sea, que el que seguía le iban dando la chancecita de tener su videojuego, pero bueno, ya sabemos que pues este muchachón es uno de esos grandiosos exponentes de los pesos completos, algunos de los, pues, peleadores que aparecen por acá, algunos son reales, en este videojuego algunos son reales y algunos no, como, a ver, los nombres, ¿no? En primer lugar, Emander Holyfield, después en segundo lugar, Alan Bist, estadounidense, Razor Robinson de Irlanda, Ace Iron de Estados Unidos, Rob Hanfield de Estados Unidos, Hot Rod Nils de Suecia, Hux de Estados Unidos, John Steinman de Estados Unidos, Michael Lamb de Canadá, Kim Kahn de Chile, yo no sé por qué se llamaba Jim Kahn, si es la bandera chilena o es, pues sí. Y bueno, muchos nombres de los que destacó, pues ninguna, ¿no? Bueno, Damany Dawn de Estados Unidos, algunos de ellos son peleadores ficticios, no tienen nada que ver, pero así las cosas, ¿no? Porque recordamos que en este momento era complicado a veces sacarlos, como se llaman los derechos de todos los peleadores. Pero bueno, ¿qué ofrece este videojuego en relación a otros de la misma calaña? Pues poco, poco o nada distinto, ¿verdad? Es un juego de box tradicional en donde vas a estar peleando a tu competidor como si estuvieras a un lado del ring, los estás viendo, me recuerda mucho al juego de Chávez, en donde, pues sí, los golpachos, y tiene un detalle de que, pues está, pues, decentemente ambientado. Eso sí, muy silencioso, muy silencioso este videojuego a mi gusto. Poca música lo que tiene y, pues, más allá de eso, la técnica, la forma en que puedes estar dando tus combates, pues no es como muy refinada como ya después se hizo en otros juegos. No es mal juego, pero, pues sí, tenemos en un juego de box, pues lo que tienes en un juego de box normalmente. Vamos a abrir esta caja. Aquí tenemos Magri Morping, que por cierto dice Not for Resale, en un sellito, vayan ustedes a saber si es oficial o alguien más se lo pegó, pero bueno, no me importa, porque de este no vamos a hablar ahorita. Del que sí vamos a hablar es el de este que está en esta parte. Dejen acomodo a Ramiro porque se anda yendo de lado. Y aquí lo tenemos, este es mi cartucho de Ibander Holyfield. Ahí está al revés, aquí está. Ibander Holyfield Real Deal Boxing. Es que un poquito lastimado en esta parte, pero de ahí en fuera está, pues, bien. Vamos a darle el enfoque necesario. Ahí está. Bien, no hay mayor problema más que esta partecilla que les digo, pero bueno, lo tenemos aquí listo para, pues, tenerlo dentro de la colección. Según Rarity Guide, este videojuego tiene una rareza del 9%, o sea, nada raro. Como que nadie lo quiso, pero bueno, no importa. De hecho, yo me tardé en conseguirlo porque realmente no lo encontraba. Sabía de su existencia porque, pues, Ibander Holyfield fue muy famoso para los que seguíamos el box en aquellas épocas, en las épocas de Julio César Chávez. Yo era un niño, obviamente, pero sí era, no fanático, pero sí, ni conocedor, obviamente, pero sí seguía. O sea, era un seguidor, tal cual, del box, siendo un niño por la moda de Mike Tyson, por un lado, y la moda de Julio César, por otro. No estaban en la misma división, evidentemente, pero pues era como que esa parte de decir, órale, el box tiene algo, ¿no? Entonces, sí, nos atrapó como muchos, a mí me atrapó como a muchos niños de la época, de los 90, pues, el videojuego de Chávez, y entonces querías conocer un poquito más de los videojuegos, y entre ellos, pues sí, a Ibander Holyfield, como, bueno, ya no nos tocó, a mí ya no me tocó tanto como Foreman, pero pues también ahí estaba algo de lo que llegaba de George Foreman, obviamente el caso de Mike Tyson, que fue el más emblemático de la época. Escuchábamos, porque obviamente a mí no me tocó Mohamed Ali, pero escuchabas un poco acerca de todo eso, y así nos podemos ir con otros tantos boxeadores, el Macho Camacho, Oscar de la Oya, ya en las últimas etapas de Julio César, quién más estaba, el Maromero Paez, bueno, muchos otros que por ahí estuvieron dando el rol, grandes boxeadores de los Estados Unidos, de México y algunas partes del Caribe, que pues si nos acompañaron, Roberto Manos de Piedra Durán, que tampoco me tocó en su mejor momento, pero sí en lo último, es dominicano, me parece, Manos de Piedra, no, estoy totalmente, o sea, panameño, dominicano, creo que es panameño, estoy confundiendo, pero bueno, todos esos boxeadores, la colita de los de algunos, de los veteranos que ya estoy diciendo, y pues los que estuvieron en los 90, pues ahí es donde estábamos clavados, y entre ellos estaba Evander Holyfield, dándole contocho morocho, bueno, hablemos de precios, porque según Price Charting, este videojuego tiene un precio de 6 dólares en formato luz, que sería como este caso, a mí me gustó mucho más barato de los 6 dólares, ahorita vamos con eso, completo alcanza los 13 dolarucos, y totalmente nuevo, los 195 dólares, en caso de que lo tuvieran completamente nuevo, gradado a los 215 dólares, ¿cuánto me costó a mí? A mí me costó, lo compré en un lote con bastante juegos, y me costó 40 pesos, 42, pónganle 45 pesos, porque compré varios juegos, y entre todos esos, pues venía este, yo creo que individual, pues hubiera tenido que pagar unos 50, 60, entre 50 y 100 pesos, que serían como aproximadamente 2 a 5 dólares, lo que costó, lo que costaría este videojuego acá en Le Mexique, ahora que estoy grabando esto, el dólar está en 17 pesos, 17 pesos, y posiblemente siga bajando, la realidad es que a mí me asusta esta situación del dólar en mi país, pero bueno, sigue bajando el dólar, el precio del dólar, del peso mexicano sigue estando fuerte, pero yo sé que esto no es para siempre, y que en algún momento vendrá un posible rebote, o qué sé yo, pero a mí me espanta que baje tan rápido, o sea, al principio del año estábamos en 20 pesos, y de pronto ahora, a mitad del año, 17 pesos, detalles, cosas curiosas, digo, es bueno aprovecharlo, sobre todo si vamos a salir al extranjero, o si queremos traer juegos del extranjero, o traer cosas del extranjero, pero si queremos vender al extranjero es donde viene el problema, en fin, no estamos acá para hablar de la economía, ni nada por el estilo, si no estamos hablando de estos videojuegos, vale la pena, vale la pena Evander Holyfield Real Deal Boxing, creo que hay mejores juegos de box que este que tenemos acá, de entrada los de Foreman me parecen mejor, pero no es un mal juego, claro que el público está limitado, porque estamos hablando de un juego que no es para todos, o sea, los juegos de box, el tema de los juegos de box es como algunos, o algunos jugadores los preferimos, otros los dejan pasar, al no traer los nombres reales de todos los de la división, de esos de ese momento, pues tampoco queda como parafernalia, si está interesante conocer un poquito, o ver a Evander Holyfield, un gran boxeador en su época, en un videojuego, por ese lado está interesante, pero tampoco es necesario, recomendado yo creo, solamente para los que quieren, para Fernanda Deportiva, o para los que andan buscando colección, específicamente, montón de colección de Sega Genesis, Sega Mega Tribe, hasta ahí, sería lo único que podría recomendarlo, insisto, no es un mal juego, pero tampoco es el mejor de box, hay otros mejores en los 16 bits, entonces, medianón, vale la pena, medianón también, muchísimas gracias por haber visto este video, seguiremos avanzando en joyas de videojuegos, hoy tocó regresar a la letra E, y la buena noticia, entre comillas, es que solo hay cuatro juegos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro juegos atorados, de letras anteriores, en lo que regresamos a la letra F, sílaba FR, muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en el próximo, por lo pronto, y, adiós.